La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Mira, por respecto al fondo metropolitano, que es lo que ya es un hecho, por lo que se ha comentado en medios a través de la federación, es que de 315 millones de pesos que ejecutaba el espacio de Coahuila aquí en La Laguna, se va a reducir a 97 millones. Entonces, de hecho, en ese caso en particular, lo que se tenía etiquetado para 2017, tanto de obras saltantes del sistema de transporte del nuevo BRP y el centro de convenciones, ronda justamente por esa cantidad. O sea, de los otros 200 millones de pesos, bueno, pues eran para obras que en su momento se iban a compensar de diciembre, de febrero y marzo, que es cuando hay que presentar la propuesta. Pues esas sí son obras que de momento ya nos van a poder presentar, puede ser consejo para ver cuál es el problema por esta reducción. En lo que respecta a los programas productivos, a los programas del ramo 23, hasta ahorita no tenemos conocimiento que vaya a haber algún recorte, ni lo que son los ramos de Copladen o el hábitat. Entonces, de momento lo único que está detectado es lo que viene siendo el fondo metro y en particular no va a afectar a ninguna obra que tuviese continuidad. Ahora sí se va a evitar, pues, construir nueva obra con esos 200 millones de pesos. Es decir, es una afectación directa a la infraestructura que año con año se venía haciendo aquí en la región laguna de ambos estados. Ajá. Ahora, Gerardo, vamos por obras específicas, ¿no?, de las que se habló. Por ejemplo, el parque ecológico en el Cerro del Cristo de las Novas. ¿Con qué recursos se va a hacer y cuánto podría ser el estimado de la inversión que se hiciera ahí? La obra total tiene un costo de aproximadamente 30 millones de pesos. Se tenía contemplado una primera etapa con 10 millones de pesos. Ahora lo que se está buscando es ver por qué fondo lo podemos fundear, para hacer la redundancia. Y en eso estamos justamente ahorita con la gente del Estado y directamente con Hacienda. Y esperemos tener buenas noticias para poder fundear este tipo de proyectos. O sea, ¿sí hay recursos de otro tipo de programas como para terminar de hacer esta obra complementaria del teleférico? Así es, y como en el caso de Torreón de la Laguna tenemos los proyectos ya a nivel ejecutivos, pues todos estos fondos ahora son una especie de concurso que aquellos que tengan sus proyectos debidamente documentados a nivel de proyecto ejecutivo, pues son los primeros que van a hacer. Y entonces esperemos tener buenas noticias en lo que resta del año y enero para poder fundear estas obras. ¿Y si van a remodelar las cuatro manzanas que dijeron que iban a remodelar ahí precisamente en la calle Treviño, cercanas a la construcción del teleférico? Bueno, ahí sí no te sé decir a cuáles cuatro manzanas te refieres, si es a las que por donde va el teleférico, hasta la revolución. Bueno, ahí se está haciendo un proyecto de estabilidad, pero todavía no está anunciada, al menos por el municipio, una obra directamente. Lo que sí está anunciado por el alcalde es el mural en las azoteas justamente de ese corredor para que haya una vista diferente desde el Cerro de las Noas. A ver, ¿esto será un mural lo que esté ahí o van a pintar las azoteas de diferentes colores que así sería conformando el mural o cómo va a ser? Sí, es un mural a través de una pintura base de impermeabilizante con color en las azoteas de los inmuebles, de tal forma que cuando tú estés en el Cristo y volvés la vista hacia la panorámica de la ciudad de Torreón, pues en todo el corredor del teleférico se aprecie un mural, el cual es el símbolo de Torreón, que es el propio Torreón. Ajá. Nada más por cuestiones así muy prácticas, ¿tiene un tiempo de vida el pintar de esta manera las azoteas? Entonces, ¿cada cuánto tendrá que repintarse para que se siga viendo bien? El impermeabilizante que se está solicitando es vida útil de cinco años, es decir, cada cinco años una administración le tocará estarlo retocando. O sea, una administración sí, otra no, le va a estar tocando darle mantenimiento a estos impermeabilizantes. Y aquellos vecinos que acepten que se les vaya pintando el techo con este impermeabilizante, pues tienen su beneficio, que a su vez ya van a tener un impermeabilizante que puede decir que es gratuito. Ajá. ¿No corren riesgo obras como el Metropus y el Centro de Convenciones o el Puente de la Falcón? No, de hecho, mi interacción comenzó por ahí, que justamente las partes de recursos faltantes y que ya estaban etiquetados para el dos mil diecisiete, tanto de BRT como Centro de Convenciones, son justamente la cantidad que ronda los noventa y siete millones de pesos. Y lo que respecta al Puente de la Falcón, los recursos por el lado de COVID desde el dos mil dieciséis están etiquetados los setenta millones mismos que se alcanza al cien por ciento, el cincuenta por ciento del puente. Y nosotros ya hubiéramos terminado desde el mes pasado, simplemente estamos acompatando ya al Estado de Durango a que reinicie los trabajos y empatar la terminación junto con ellos. Ajá. ¿Habrá ampliación para el Metroparque del Río Nazas o no? ¿Y si ya terminó de arreglarse lo que se desarregló por la avenida del río? De hecho, se tenía programado un... continuar con el proyecto, es uno de los que se tenía pensado meter en el Fondo Metro como una obra nueva, son de las que sí se van a ver coartadas, mismo que vamos a... también ya estamos ingresando los documentos para ver si podemos fondear con algún otro recurso general y una mezcla de recursos estatales y municipales poder continuar con otra etapa. Ajá. Gerardo, entonces, ¿qué podemos esperar en relación al anuncio de nuevos proyectos? ¿Se detendrá el... resulta de este recorte tan sustancial del Fondo Metropolitano? Pues, obra nueva de gran envergadura que se hacía a través del Fondo Metro, de momento sí va a estar coartada, para el año que entra lo que se tiene contemplado es continuar con un año de pavimentación, donde la inversión que se busca es que esté por encima de los 200 millones de pesos y continuar con este servicio público que es el que más deteriorado está en la ciudad. Ajá. ¿Con el recurso del Fondo Metropolitano? No, no, con recursos federales, estatales y municipales. Ahá. Un aumento de recursos municipal, estatal, y se busca una bolsa de alrededor de 120 millones de pesos federales para que junto con una bolsa del 10 en el municipio podamos manejar hasta 200 millones de pesos de pavimento. Ajá. Es la intención del señor alcalde. Y por menos que sea, habrá recursos del Fondo Metropolitano. ¿Se destinará alguna de las obras que ya se mencionaron o arrancarán alguna otra? No, los recursos del Fondo Metro 2017 ya están etiquetados justamente para terminar el BRT y el Centro de Convenciones. O sea, no hay más. No hay más. Bueno, Gerardo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada más, fíjate que ayer surgió una duda en relación a cómo correría el BRT. Y entonces aquí quisiera que nos precisaras. Hablábamos de que será por el carril de en medio, o sea, será donde está el camellón. Y luego habrá una parte donde ya se vaya a alguna lateral, ¿no? Sí, desde la Musquis hasta la Satiu 400 prácticamente va por carril confinado, pegado al camellón central. Ajá. Una vez que pasas la Satiu 400, ya te vas por carriles en las aceras derechas. Exacto. Como carril preferente, es decir, lleva preferencia el BRT, pero lo puede usar cualquier ciudadano. Exacto. Y nada más en el puente de la Cuauhtémoc, el BRT pasará por debajo, ¿verdad? Así es. Ahí sí, con un sistema telefónico inteligente ahí, los carnes centrales los vuelves laterales y pasando el puente los vuelves a ingresar al carril central. Exacto, sí. Hay una sugerencia para ti, Gerardo, buenos días. Buenos días. Ramiro Acosta Saucedo dice, le pido al invitado que solicite a los de vialidad, ponga agentes en los cruceros de la Morelos, donde ya hay semáforos, se están pasando los rojos, gente maleducada, dice Ramiro Acosta Saucedo. Ayer tuvimos una reunión con el alcalde justamente a las 7 para ver el tema de la Morelos, todos estos puntos que lo que nos está sucediendo, pues estar al pendiente por las redes de vialidad estuvo el señor Jiménez Fabiana y va a tomar cárcel en el asunto y a su vez, pues ya de cara a la inauguración que hace en pocos días, también ya sacar el reglamento de la Morelos para ahora sí estar tanto ya con la vialidad puesta en marcha para el disfrute de los ciudadanos, pero a su vez con un reglamento ya bien definido en cuanto a lo vial. Permíteme una pregunta más, se ha dicho que la señalética del paseo Morelos no cumple con las normas, ¿es así? Mira, lo que son los colores de la norma de la señalización, sí son los normados, lo único que se cambia es el fondo, que eso es lo menos importante, pero lo que se busca es también darle algo de identidad y así lo hacen en algunos otros centros históricos, porque a lo que es el rojo, el amarillo y el verde, estos se mantienen porque sí son de norma, pero ya el que tú pongas un fondo negro o lo pongas gris, no estás afectando en sí a la norma principal, lo que se busca ahí es darle algo de identidad y que cuando entra el centro histórico con la señalética, se luzca un poco diferente al resto de la ciudad para darle un poquito más de identidad. Gerardo, pero eso es una interpretación, ¿no? O porque yo veía los reglamentos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en relación a esto y hablaban específicamente de que el negro no podía estar. Pues eso ya es muy discutible, eso sí es de interpretación y si se puede, o sea, el manejar para que tú manejes algo diferente en el centro histórico. Tenemos también este otro comentario y pregunta que te hace Marielena Ortega, no me quedó muy claro, quiere decir que de dónde a dónde va a ir el BRT en las laterales y si van a ir en función de cómo lleva la preferencia cada uno. Sí, mira, tú vas a partir de la estación que va a estar a la altura del Boulevard de la Constitución, Músquiz y Ramos Arispe, y de ahí el transporte va en la acera izquierda en carril confinado. Al llegar al Boulevard Revolución a la altura de la Músquiz... En la acera izquierda, los dos... Los dos, el que va de un lado a otro, de las dos vías... La Músquiz, que va de norte a sur, ahí va en la acera izquierda, carril confinado. Ramos Arispe, que va de sur a norte, va en la acera izquierda, carril confinado. Correcto. Una vez que te integras al Revolución, vas por el carril central en dos carriles confinados, uno de cada lado del camillón. Confinado, es decir, exclusivamente para el BRT. Solamente en el puente que está en la 12 y la CONTEMO, ahí el transporte se retira a las laterales del próximo Boulevard para volver a ingresar a los carriles centrales una vez que cruzas el puente. A todo lo largo continúas con los carriles centrales confinados y justamente al llegar a la 7400, unos 80 metros antes, ahí ya te separas y otra vez los transportes los traes por las aceras derechas del propio Boulevard, según el sentido en el que vayas. A ver, ¿por las aceras derechas? Sí, o sea, una vez que cruza la 7400, el camión ya va por la banqueta, por la acera derecha donde van a estar todos los parabuses. O sea, en las laterales, los que van de oriente a poniente y los que van de poniente a oriente. A su vez en la lateral. Correcto. Claro. Bien, Gerardo, pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.